¡Ejé! Aquí nos encontramos para presentarles otro episodio de Esto no es un show retro. Aquí tu amigo Johnny Ray para sembrarles, para darles un poco de alegría, un poco de sosiego, un poco de felicidad viendo Esto no es un show. No olviden darle like a los que están viendo, suscríbanse a mi canal aquí en YouTube. Here is Johnny Ray, toquen la campana y así se enteran cada semana que estoy presentando algo bien, bien chévere. Lo bueno de YouTube, lo bueno de esto es que una vez que subo los programas, aunque se estrenen los jueves a las 7 y media de la noche, hora de Puerto Rico, ustedes lo pueden ver a la hora que les dé la gana, a la 1 de la mañana, a la 2 de la mañana, después que se estrenen a las 7 y media de los jueves, pueden verlo en el momento que quieran. Eso es lo bueno de tenerlo aquí en mi canal de YouTube. Mira, hoy tengo un show precioso. ¿Cómo diría? ¿Cómo diría mi amiga? Ya ustedes saben qué. Un show fabuloso. Un lindo show. Mira, hay de todo. Hay un montón de cosas. Está el juez Muña Blanca, está la señora esa que se pone histérica porque le tumbaron los edificios crisantemos. Está Giselle, está Aníbal Flores, Martín Méndez. Hay un montón de cosas que se presentaron. Lo bueno del show que estoy presentando hoy es que, al igual que todos los otros shows, es que yo mezclo cosas que se hicieron al principio de Esto no es un show con cosas que se hicieron ya para los finales de Esto no es un show. O sea, que estoy haciendo una mezcla de diferentes cosas. Lo que yo me he dado cuenta de estos programas es que según va pasando el tiempo, mejor yo me puse, mejor se pusieron los actores y la gente que estaba trabajando en producción. O sea, que cuando terminó el show, pues, wow, teníamos una, mira, una joya, como dicen alrededor de mis amigos. Hay un sketch en particular que les quiero presentar, que pues, me lo había pedido Wiso Santiago, ¿no? Porque él quería ser una madama, una señora, una bruja, una madama. Pero en este caso es una bruja, de verdad, que hace como, me casé con una bruja, Be Witch, que haces tú, magia. Pues, este, yo divisé este sketch donde, pues, el hombre viene siendo el brujo y la esposa es la que, pues, es la mortal, ¿no? Y en este caso, pues, el personaje mío, de brujo, bien bonito, bien lindo, con el rubio con los ojos azules, porque ya había que buscar, ¿verdad? Cómo hacer diferentes personajes. Se enferma y llaman a la madama para curarlo. Así que, no voy a decir el nombre ahora mismo de la madama, porque no me sale en Madame Balacataca. Creo que se llamaba, se llama así, no sé cómo decirlo. Así que, esto se hizo a petición de Wiso Santiago, lo que él quería ser la madama, no, de Balacataca. También, este, hay un video musical donde yo hago una imitación de Francesca. ¿Se vola de Francesca? Claro, está con el Merenhaus y las cosas bien chéveres que yo estaba haciendo. Y está Francesca como invitada dentro del mismo video donde yo la estoy imitando. Así que, muchas cosas buenas, muchas cosas fabulosas de esto. No es un show reto para ustedes. Así que, vamos, 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 vamos a darle, vamos a darle, que yo quiero ver este show igual como lo quieren ver ustedes, ¿ok? Y nos veremos en la próxima. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto no es un show! ¡Suscríbete al canal! 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 artístico, canciones que tienen nada, que aportan nada a nuestra calidad de vida que tanto nos pasamos pregonando a diario, pero que tienen un jota saboooooooooooon. ¿A qué canción me refiero? ¡Me refiero a la canción Marinerito Marinerón! Veamos de lo que les estoy hablando... Marinerito, un carrito, un pajarito, un pajarito, un tomatito, un platanito, un huevito, un huevito, un huevo, un marisquito, tranquilo, tranquilo muchachos. Un marisquito, un mallis... ¡Ya! ¡Empezamos! ¡¡Maaaaaaaall! ¡Maaaaaaall! ¡Se encajó! Tú. Ven acá. Ven acá. Sígueme. Marisquito, porque claro, esta es a los dominicanos. ¿Cuál es el afán de vida que tiene la gente con los mariscos grandes? Porque nadie los aporta, pero todo el mundo es loco con ellos. Sigamos entonces. ¡Hasta la próxima parte! Un buen mojito. ¡Epa! Un buen mojito, un buen... Por poco se le zafa. Usted, señor, ¿saldría con un hombre que se come mojitos grandes? No. ¿Verdad? No sabía. ¡Cómo le encanta a la gente comer mojitos grandes! Sigamos entonces. ¡Hasta la próxima parte! Ojalá sí... Wee, Forio, wee, Forio, wee. Wee, Forio, wee, forio, wee. Wee, Forio, wee. Wee, Forio, wee. Hey, What do you know... We didn't hear the sound they go. Jejeje. Quiero felicitar a los compositores de esta canción... ...por haber creado un dialecto nuevo. American Dominican Spanish. Ahora entienden ustedes lo que el compositor quiso decir Sigamos, hasta la próxima ¡Parte! Me parece que esta parte de la canción ha sido dedicada a un amigo mío que tiene de los cogidos bien grandes Por eso, con la autoridad que a mí, a mí, a mí me confiere yo declaro la canción Marinerito, Marinerón, CULP-HABLE ¡Oye la corte! ¡Oye la corte! ¡Corte! ¡Te gustó! ¡No! ¡Petá! ¡Lo sabía! Oye, Vicky ¿Cuándo tú vienes a mudarte conmigo? Sammy, yo te dije que yo no me iba a venir a vivir contigo hasta que no nos casemos ¡Pero tú te quedaste a dormir conmigo anoche! ¡Sí, claro! Pero dormimos en camas separadas ¡No, no! ¡Está bien, está bien! Además, quería preguntarte ¿te gustó ese desayunito que te hice? ¡Sí, me gustó! ¡Bien bueno, bien bueno! ¡Qué rico! Pero me faltan unas tostadas ¡Ay! ¿Quieres que venga a preparártelas? ¡No, no te preocupes! ¡Mira qué chévere! ¡Ay, Sammy! ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que hagas eso? ¿Sabes que me pone nerviosa? Tú no es la única mortal que se pone nerviosa cuando su brujo hace magia ¡Ay, pero déjate de eso! Que tú sabes que a mí me encanta preparártelas ¡Yo, mi vida! ¡Yo! ¡Ahí estoy bien! ¡Ay! ¡Yo me tengo que ir! ¡Yo estoy tarde! ¡Déjame ir a buscar la cartera! ¡Vengo enseguida! ¡Ah, miren! Encima del escritorio hay un cheque para Vision Mart A ver si me hace el favor, me busca el espejuelo ¡Hola, bebé! ¡Hola, mami! ¿Vas a insistir en seguir entrando y saliendo de aquí sin anunciarte? ¿Y tú vas a insistir en casarte con esa... Michelle? Mami, Nicole Michelle, Nicole es una mortal y no quiero que te cases con ella Ay, mami, por favor, tú siempre estás exagerada Además, yo puedo aquí entrar cuando yo quiera porque esta es nuestra casa ¡Mi casa! ¡Mi casa! Yo me mudé hace tiempo, mami ¿Y qué importa? ¿Qué tienes que esconderme? Eh, yo no tengo nada que esconder, mami Lo que pasa es que yo no puedo verte entrando y saliendo de aquí cuando te da la gana ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esta es mi casa, mami ¿Y no puedo verte? Bueno, claro, me puedes ver, claro, me puedes ver todas las veces que tú quieras, pero hazme el favor, la próxima vez dame una llamadita Anúnciate, te sopla algo, sopla mierda ¡No! ¿Qué pasa? El que me está sustituyendo por ella, ahora yo te estorbo, ahora sí, ahora no quieres ni que yo venga a visitarte No, mami, no es eso, es que un día de esto vas a entrar y me vas a encontrar el nube ¡El nube! No he visto más que eso Ay, mami, no seas tan exagerada Pero como tú me trataste, como tú me tratas, yo que te he cuidado desde, desde que naciste con el baño del dedo, desde que era chiquitito, chiquitito, chiquitito ¡De papel! Yo que te he criado con pañales de hilo, tú me das un pañuelo de papel Mami, hay que reciclar ¡Ay! ¡Me has ofendido! Ay, no seas tan exagerada, por favor, hágame el favor, mami y lárgate, vete, vete ya Pero no me llames, no me llames cuando me necesites Bueno, mi cielo, ya estoy lista, me voy ¿Tienes el cheque? Sí, lo tengo en la cartera ¡Avanza, que vas a coger tapón! No sé, ya estoy lista, ya estoy lista, dame un besito ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tú tienes en la cara? Es que yo tengo en la cara, nada, la nariz, la boca, los ojos, lo mismo de siempre ¡Nene, no! ¡Mírate! ¡Ay, Dios mío! ¡Mírate en este espejo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Yo no puedo ir a trabajar así? ¡Pues claro que no! ¿Pero cómo te pasó eso? Ya yo sé, ya sé No me digas que tu mamá estuvo aquí Mami estaba aquí, discutí con ella y mira, mira, este es el resultado ¡Mami! ¡Mami! Te dije que no me llamaras ¿Qué te voy a hacer ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tranquilízate! Vamos a tomarlo con calma y pensar en alguna otra alternativa, qué sé yo Un amigo, un familiar, un médico ¡Médico de cabecera! ¡Madame un carambalacataca! ¿Madame qué? ¡Sí, sí! ¡Esa misma! Bien, no te asustes ¡Ay, no! ¡Tostones de bangú! ¡Tostones de pana! ¡Ojo de tigre y del chupacabra! ¡Por la encendida callantiana! ¡Que aparezca ante mí! ¡Madame un carambalacataca! ¿Quién llamó a Madame un carambalacataca? ¡Fui yo, madame! ¡Oh, pero mi hijito está todo el tiempo que no te veía! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Cuéntame! ¡Mire, madame! ¡Lo que pasa es que aparentemente su mamá le hizo un hechizo y mire! ¡Mire los puntitos que tiene! ¡Mire los puntitos! ¡Mire los puntitos! ¡Mire los puntitos! ¡Mire los puntitos lindos! ¡Que yo te voy a quitar todas esas cosas que tú tienes encima! ¡Así te puedo te veía! ¡Pero te veo tan extraño! ¡Só que tú tienes una cosa bien mala! ¡Y yo te voy a espantar todo eso! ¡Tú miras! ¡La infancia de juventud! ¡Se queda a ver si se cubrió! ¡Ya, ya! ¡Tú la mía no tiene todos los puntitos azules! ¡Mire! Todavía, pero estoy fracasando en esto en el tiempo, hombre. ¡Ahora! ¡Está bien! Lo que necesito ahora es una vela. ¡Jompe brujo! ¡Ave María! ¡Seguro que! ¡Ave María! ¡Qué cosa bella! ¡Ahora sí, me voy a tomar aquí! ¡Todo eso! ¡Mira, me estoy seguro! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Ay, no! ¡Todavía! ¡Todavía tienen los puntitos azules! ¡Todavía! ¡Ahora yo les voy a quitar todo eso! ¡Tú verás! ¡Tú verás como esos espíritus se van ahí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le hicieron a Sammy? ¿Qué usted le hizo? ¡Mire! ¡No, no sé! Yo no sé lo que yo le hice, pero es una cosa muy fuerte. Una preguntita que voy a hacer. ¿Qué ustedes estaban haciendo cuando le salieron esos puntitos en la cara a él? Porque esto no es un hechizo. ¿Cómo que qué estábamos haciendo? Pues desayunando. ¿Desayunando? Pues tráeme ese desayuno para una cosa. Un momentito. ¡Ven, venga! ¡Venga! 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 Aquí está lo que queda del desayuno. ¡Se le va a quitar todo esto! ¡Tú verás que con esto ahora se va a quitar esta cosita! ¡Oh! Hojas verdes, hojas coloras, si no se te quita, no hay más nada. ¡Ay, Sammy! ¡Déjame verte! ¡Está bien! ¡Me quito! ¡Se le quitó! ¡Viste! ¡Viste! ¡Qué bello que le hace, papá! Mi amor, ¿qué tú haces aquí? En esta casa cosas extrañas pasan. Gente aparece, desaparece. Eh, madamas por donde quiera son brujos. Vente para que veas. Vente. Bueno, tengo que irme porque tengo otro trabajito que hacer. ¿Ok? ¡Bruuuu! ¡Viste! ¡Vale! 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 ¿Qué pasó? ¡Vecino! ¡No! ¡No! ¿Dónde está la madama? ¿Dónde está quién? ¡La madama! ¡La negra del pañuelo rojo! ¡El matojo en las manos! ¡El cigarro! ¡La vela! ¡Tú, muñeco! ¡No! Mira, mira, nosotros nos estamos preparando para ir a trabajar y creo que estamos un poquito tarde. ¡Déjame! 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 ¡Eres está ocupado! ¡No nos molestemos, por favor! ¡Tenía muchos! ¡Muchos! ¿Verdad, señora? ¡Muchos puntitos azules en la cara! ¡El tío de los ojos azules, mi vida! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Tenía los ojos azules! ¡No! ¡Ustedes están todos en la cara! ¡Están un poquito nerviosos últimamente! ¡No! 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 ¡Qué vecinitos nos hemos encontrado! ¡Ay! Ya tú sabes que sí, Nicole, pero nadie cree en brujos, así que no vamos a tener ningún problema. Eh, yo creo que estamos tardecitos, ¿sabes? Para ir a trabajar. Así que ¿por qué tú no crees que nos quedamos y dormimos una siestecita? Sí, claro, pero en camas separadas, ¿no? Sí, está bien. ¡ZAMBI! ¡Y la otra cama! ¿Me quieres o no me quieres? ¿Tú me quieres o no me quieres? ¿Qué pasa? Yo soy Coco. Ah, María, qué bonito enamorarse, ¿verdad? Se siente un feeling así bien funny como cuando tú coges el tren sin pagarle el talking y empiezas a coger y se te cae el jordó con la mostaza en el bolsillo y se te cae el pico y se jesbala y se cae el viejo atrás. Es bien bonito, es bien bonito como en Nueva York cuando tú ibas a hacer los graffitis sin tener spray. Es bien bonito. Y qué chévere cuando le dices que sí, ¿verdad? Por primera vez. ¡Oh, my God! Se siente bien heavy. Y cuando sale con uno por primera vez, es bonito estar enamorado, my God. A mí me encanta. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Qué pasa, Elba? ¿Tú me quieres? Bendito sea Dios. ¿Pero qué pasa que no llega? Esto está cañón. ¡Ay, Dios mío! Lo hice esperar. Pero no importa. Los hombres alguna vez en su vida tienen que esperar. Las mujeres siempre haciéndonos esperar. Pero aquí aprovecho y le doy el primer beso. ¡Pero sí a la madre! ¡Me acabo de comer una lata de sardinas! Se dará cuenta. ¡Ay, Dios mío! El pan con ajo que me comí. Se me olvidó cepillarme los dientes. ¿Me apestará la boca? ¿La beso o no la beso? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué espera este para besarme? Yo lo beso primero. ¡Ay, pero me encontrará muy sata! No, yo espero un poquito más. Yo no aguanto más. La besaré primero. Piense lo que piense. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué rico besa! ¡Qué bueno besa esta condena! ¡Porque me estaba perdiendo! ¡Ay, Dios mío! Yo estoy emocionada. Le quiero morder una oreja. ¡Ay, me mordió! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me hace temblar! ¿Me tocará el mundo? ¿Cómo haré para tocarle el muslo? ¡Ya sé, ya sé! Lo haré disimuladamente con la mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Si me está tocando el muslo! ¡Uy, se me olvidó quitarme los espejuelos! ¡Ay, Dios mío! ¡Si se quitará los espejuelos! ¡Porque es que ya me raspan! ¿Se habrá dado cuenta que le estoy tocando el muslo? ¡Ay, Dios mío! ¡Este se cree que yo soy estúpida! Si hasta ahora no ha dicho nada, ¡es porque le gusto! ¡Y cómo me gusta! ¡Ya bregué con el muslo! ¡Déjame pellizcarle el otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué mucho, ay, Dios mío, piensa esta mujer! ¡Lo quiero! ¡La quiero! ¡Pero se lo digo! ¡Ay, lo quiero muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces! ¡Muchas veces! ¡La quiero! ¡Y se lo voy a decir! ¡Doñita! ¡Sí, Valverto! ¡Te quiero! ¡Ay, Dios mío, qué estúpida fui! ¡No le dije que lo quería! ¡Qué tragedia! ¡No me dijo nada! ¡Qué tonto fui! ¿Por qué le tuve que decir eso? ¡Ay, Dios mío, no le dije nada! ¡Ahora se cree que yo no lo quiero! ¡Ay, pero ¿y qué me pasa a mí? ¡Si eso no es una obligación! ¿Qué se cree esta? ¡Le digo que la quiero! ¡Y se queda en lema mirándome! ¡Y después yo, como un buen estúpido, sigo besando esta boca con esta peste a ajo! ¡Ay, tú con ese tufo a sardina que no te quedas atrás! ¡Ya sé! ¡No soporto esto! ¡Voy a usar la excusa de que se está haciendo tarde! ¡Ay, que se vaya! ¡Que se vaya porque yo no puedo más! Eh... Se me está haciendo tarde, tengo una reunión. ¿Nos vemos otro día? ¡Sí, yo también me tengo que ir! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡Ey, no te metas conmigo! ¡Porque te voy a machucar! ¡Te voy a machucar! ¡Te voy a machucar! ¡Te voy a machucar! ¡Te voy a machucar! ¡Ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me digas! ¡Ya te digas! ¡Ya te digas! ¡Ya le pega eso! ¡No tiene! ¡No, no tiene! ¡Mira! ¡Ya le pega! ¡¿Quién no te pone billa con las pelucas?! ¡Mira, tiene, mira! ¡One, two, three, caramba! ¡Dale, machucaracón, que caramba! ¡Dale, machucaracón, que caramba! ¡Sólo se vive en una vez! ¡En una vez! ¡En una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué se siente al estar tan pegado con ese éxito? ¡Marinerito marir! ¡Marinerito marir! ¡Marinerito marir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío, qué difícil! ¡Batante rana! ¡Cartígula! 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 ¡Tagón! ¡Cartígula! ¡Jajajaja! ¡Cartígula! 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 Yo declaro la canción ¡Marinerito marinerón culpable! ¿Vamos a la verdad? ¿Vamos a la verdad que se adelantó el, 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 el jurado? ¡El, el... ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡No, chavo, no, chavo! ¡Dale, dale, chavo! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Estoy pegao! Dime, ¿cuál es tu video favorito? Llama y pídelo. ¡Hello! ¡Hello! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¿Otra vez? ¿Qué video quieres ver esta semana? ¡Te queda grande! ¡El de te queda grande! ¡Te queda grande! ¡Estoy pegao! ¡Vamos a verlo! Oye, mis socios, ven acá. A la verdad que esa muchacha está como un pirulín para chuparle y que no se gaste. Mira, está como me la recomendó el panadero para echarle agua, harina y sal y estarla amasando el día entero. Oye, niña, estás bien buena. ¿Y te quiero decir una cosita? Mira, yo soy Alfredito Miel de Abeja. Quien lo prueba no lo deja. Hey, ¿qué estás tocando? Retrocede. ¿Quién te ha dicho que tú puedes? Quítame las manos de encima. ¿No ves que tu novecita se aproxima? Esos juegos de niños no son para mí. Recoge tus juguetes y vete de aquí. Ah, come on, baby, postamos de lucho. No, 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 no. Falta de lucho. Así es, y no lo puedes cambiar. Quisiera un hombre que me sepa cuidar y contigo solamente pudiera estar llorando, gritando, sufriendo, peleando, planeando la forma de estar en el mando. Y si de mi amor tienes hambre, lo siento, baby, te queda grande. Lárgate, resígnate, espúmate, déjame. Ganar si mi amor es luchar, y a mitad de camino te podrías cansar. Ganar si mi amor es luchar, y ni intentes, bebé, pero no vas a lograr. Bebé, te queda muy grande y te falta mucho, mucho por llegar. Oye, mi chica, no me maltrate, mami. Mira, yo te prometo que te compro el castillo en morro y te regalo la fortaleza. No me tortures. No me tortures, no me tortures. Te queda grande, te queda grande, te queda grande, te queda grande, te queda grande. No sigas, no intentes maniobras No desperdices palabras que sobran Corta, suspende, cállate Antes de dialogar prepárate Coge un curso en la escuela de labia Tus palabrerías me dan rabia Recuerda lo que dije antes y entiéndelo Que te quedas grande Te crees el super Casanova Pues si, ese soy yo Tiene que ser broma La campana, el round se acaba y el niño todavía se baja ¿Por qué no te vas de vacaciones? Y cuando vuelvas traes nuevas creaciones Pues esta canción es vieja para mi Y como que no pega en ti Lárgate, restígnate, espúmate Déjame, ganarse mi amor es luchar Y a mitad de camino te podrías cansar Tú no sabes de cuánto te quiero mi amorcito Ganarse mi amor es luchar Y lo inventes desde que no lo vas a lograr ¿Entendiste? Te queda muy grande y te falta mucho por llegar Bueno chicas, mira Me tengo que levantar bien tempranito en la mañana Piénsalo bien, dime que sí Te lo ruego, te lo ruego, mami Te lo ruego Te gustó No, ¿verdad? Yo sabía No, no, no ¡Gracias!